¡Suscríbete al canal! 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 capítulo, el 14% al final acabo firmando los discos y nada la canción, bueno, al final del día vemos que llegan todas la verdad que es que de verdad me encantó, luego Momoko en plan de, la próxima vez me tienes que ver a mí, Oni-chan luego va con Konami que se va encontrando el producer y bueno, el resto se van a ver sus sus debuts, o sea, todas en conjunto tanto el 14% como el 15% bueno, mientras el producer busca a Konami en la cual se la acaba encontrando por el río y le acaba diciendo que muchas gracias por todo le dio esa valentía y todo a Konami y la verdad que me gustó y luego la canción, si no falla de memoria era la del 15, creo recordar que era creo, no miento, 14 creo que era creo recordar, ahora mismo no me acuerdo aunque parecía más del 15, no lo sé ahora mismo no me acuerdo quién era el ending no me acuerdo, vale pero eso sí, me encantó y bueno vemos ahí en la escena todas ahí divirtiéndose y tal mientras la del 14 como debutó y tal con lo de los discos, las actuaciones y todo y luego vemos a esa Konami en el tren ahí como para así decirlo, como enamorada lo cual me gustó de verdad me encantó gente el capítulo estuvo muy bien, muy bien pensado como todos la verdad y la verdad bien superado este problema y poco más que decir que de verdad me encantó el capítulo y estuvo genial así que venga, vamos con el capítulo 9 a ver cómo se llama que ahora sí se va a centrar en el 16 y en el 17 que ojito el 17 con Julia esa persona capítulo número 9 otro bastón que por cierto viene cargado el 9, no digo más no digo más, eh otro bastón también, perdón el 17 Team también debutó en un programa de canto y el 17 Team el 16 Team y el 17 Team joder soy mongolo y el 17 Team se convirtió en un festival centrado en los artistas se ha decidido que sean el único grupo de idols en participar que da el el 18 con Mirai, Shizuka, Shubasa, Kaori y Sumugi hostia el de las líderes antes de su debut el 18 se le asignó el trabajo de ser bailarina de apoyo para Nanko Pro All Stars ojito Haruka y las demás se sienten abrumadas al ver de cerca a Nanko Pro All Stars hombre, son vuestras senpais las herederas para ver, yo también sentiría Kage no voy a mentir bueno, yo en mi caso si veo a mis Nanko Pro All Stars y a la Million también pero obviamente primero a las Nanko Pro All Stars pues me da palos cardíacos y me emociono me da de todo así que venga vamos a ver que nos traen las imágenes para el capítulo pero vamos ya lo digo yo que viene cargado ya con la descripción ya lo digo yo y con el pequeño juego que os he soltado aquí viene a cargar cositas bueno, vemos aquí el 17 creo que es el 17 creo 17 team no, miento 16 perdón, 16 móvil deja de hacer cosas raras por favor me está dando yuyu vale vemos aquí en el escenario que están actuando Hinata estoy derecha e izquierda vale Hinata, Emily Matsuri Elena y Subaru vale aquí mientras vemos al 17 team en la cual está formada por Julia Ayumu Kana y mi narizón no digo reika la se pero con cariño vale aquí estamos viendo al 18 en la cual como vemos hemos leído esta formada por Mirai Shizuka Tsubasa Tsumugi y Kaori con el producer la vemos ahí con las maletas y todo no la suelta la maleta de Tsumugi y aquí vemos en el escenario Nanko Nanko Pro Nanko Pro Nanko Pro Live Happy Greetings no sé si hiciste este tour a lo mejor sí seguramente bueno del 27 de septiembre al 28 de septiembre dos días o sea sábado y domingo vale dos días en Hakodate de tres a tres la hora previa entrada y las cuatro empieza vale vemos que en la portada salen Iori Mako Chin perdón Deko Chan Mako Chin Chihagot Haruka Esposa Perfecta Miki Nano y Yukijo Yukijo lo he hecho mal perdón Yukijo un fallo mío nada mal vemos que aquí están Kaori y Somugi esperando están nerviosos se las nota porque están con las manos las estáis viendo como están vemos que se presentan Yukijo Iori y Mako Chin en la cual vemos que se tranquiliza a ver que yo no podría yo estaría en plan de estaría por las nubes ya vale vemos ¡ay Dios! ¡ay Dios! que la serie ya empieza ya empieza gente ¡el evento canónico! vale vemos aquí que Shizuka está recibiendo consejo de Chihaya buena canción que se sacaron las dos no digo más a ver no cabe duda de que Tsubasa es fan de Miki por lo de las posts y tal recordemos que Tsubasa es una es una modelo y se inspiraba mucho en Miki y recordemos que Miki cuando se hacía las fotos era puta got o sea era y es puta got vemos que aquí está dándole otro consejo también Miki a Tsubasa y bueno 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 tenemos aquí me falta Kana tenemos aquí a Mirai y a Haruka que me muero las dos sonríen es que son iguales es que son iguales a ver más torpes Haruka pero bueno con cariño vemos a las dos dándose la mano a Tsumugi y Kaori a ver de Tsumugi la heredera quiero recordar que era mezcla la Takane mezcla de Yori y de Kaori si no me acuerdo de quien era ahora mismo no me acuerdo pero bueno vemos que Kaori está con Diosito y Tsumugi en plan de pero Dios se nos ha ido Kaori con Diosito un buen referencia al vestido al del Second Life creo que era si no fue a memoria pero bueno va a ser mismo feeling de cuando saltaron las no miento parece escena de cuando saltó New Generation por primera vez al escenario como Bakudansa mismo feeling va a ser me da a mi me da a mi porque creo que la película cuando las Million Stars saltaron no me acuerdo si era el mismo ángulo de cámara pero a mi me recuerda más al de New Generation cuando Usuki Dinchan y Mio saltan a la vez como Bakudansa y sienten todo ese feeling del escenario me da a mi pero bueno vemos a las 5 saltándolo ahí a las 5 líderes va a estar God gente va a estar God y me dejo la puta God si pero va a estar God gente así que bueno vamos a comentar que no está el avance y disfrutarlo y ahora lo realizamos y a ver que no te para para el capítulo de mañana ¡Gracias! ¡Hemos trabajado en el Jokohama! ¿Agui? ¡Agui-san! Aún ha llegado un tiempo... ¡Hermos no llegado aún! ¿Esto es un momento? ¡Ah, sí! ¡Eso es malo! ¿Esto es? ¿Agui-san? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dóki-dóki? ¿Dóki-dóki? ¡Yosu! ¡Mirá! Lo de ya Asusa ya está en la verga Ya sabes que me ha hecho puta gracia Asusa no me sorprende O sea nunca me va a sorprender a Asusa El día que Asusa Este en un concierto sin perderse Amigo Ha triunfado el anime El día de verdad Que Asusa no se pierda Ha triunfado el anime de verdad O sea es que no va en coña Es que ha triunfado Ha puto triunfado de verdad Joder me he acabado en la puta A ver Quiero ver si está todo bien Que se me olvida No soy mongolo A ver vale pues bueno Va a empezar a vermos que están aquí Bueno el cartel que hemos visto De Live De Danko Pearl Stars Como digo ya parece ser Bueno aquí no van a meter Un salto de puta cara De que ya el El Six Team Y el 17 Team Han debutado ya O sea no van a poner Imagino que unos segundos Aunque me gustaría escucharlo entero La verdad Pero bueno Vemos aquí el grupo De Matsuri liderado El Six Team En la cual bueno Vamos a ver la actuación A mi me gusta más El 17 Team No voy a mentir La canción del 17 Team Con la del Six Team Me gusta más del 17 La verdad Vemos aquí a Julia Como bueno Esto es la misma Si imagines del avance La verdad Pero bueno Vemos que están tapando a Yumu Que están enamoradas Si no os dais cuenta De Julia Vale Aquí empieza a lo serio Chihaya Chihagot cantando Recordemos que Chihaya Es la que tiene Un puto potencial De voz Que te cagas A Sammy Mai Vale por cierto God Bueno Shizuka se queda flipando Bueno Es que ni modo Es que yo me quedaría Puto igual O sea El día que yo vea Un concierto De Isami Mai O de O de Lam Que puede estarse en directo Directo No Los Blu-Ray Me da algo Pero me da puto algo Gente Bueno Shizuka se queda flipando Ahora vemos a Miki Obviamente esto está Gracias móvil Obviamente Esto será enfocado Por Tsubasa Que vemos que Tsubasa Como fan O sea Ya lo digo Como modelo Está flipando Y está Bajando a Miki Senpai Mako Chin Yukijo Que por cierto Lleva la ropa Del teatro Yori igual Makoto no Makoto si lleva Otra ropa Bueno Nos vemos a todos Yori Oyosama Como siempre Que nos falte Por favor Makoto Vergonzada Y tal Yukijo Emocionado Bueno Sumugi Y Kaoru Están de Que cojones Está pasando Que 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 Se están flipando O sea Ahora mismo Las caras Lo dicen todo Gente Las caras De las dos Lo dicen todo Que coño Está pasando aquí A lo cual Está respondiendo Sumugi Pero es que se queda flipando Asusa Aquí a ver Vergonzada Perdón Shizuka Me ha salido el nombre La serie Perdón Shizuka A vergonzada Shihaya Con la cámara De fotos Que nos falta Tampoco Esa referencia Pero bueno Vamos ahí Mientras Mirai Está hablando Con Haruka Es que Esto es Más canónico Que no De verdad O sea Es que ahora mismo Si no estuviera malo Me quedaría Me subiría Por las paredes Ahora mismo Pero bueno La vemos ahí Dándose la mano Las dos Y como Como líder De cada De cada Ay dios mío Ay dios mío Me va a dar algo Señor Me va a dar algo Mañana me da algo Mañana me veis en el hospital Gente Pero de verdad Me veis en el hospital Pero no porque Este malo Que también Sino porque Me va a dar algo Después de ver el capítulo De verdad No tengo dudas Que tampoco pruebas De que va a ocurrir eso De que va a ser canónico Esa escena mía A ver Vamos a ver Quienes comentan Y A ver Que nos comentan Las chicas Vale Ahora Haruka Las Nanko Pro All Stars Nos vamos de gira Otra vez Vamos a recorrer el país En grupo Dice Chihaya Extraño Las voces de mis esposas Te lo juro Me puto Muero ahora mismo Acturemos en Yokohama Dice Yayoi ¿Quién? ¿Azusa? ¿Eh? ¿Y Asusa? Dice Mira Ya tendríamos que estar todas Dice Takane Pero no ha llegado aún Dice Yukiho ¿No será que Dice Mami Esto pinta mal Dice Mako Chin Hola ¿Azusa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Pues ahora mismo estoy A ver a Susa Doki Doki ¿Qué? Doki Doki Las gemelas Mami Mami ¿Qué nervios? Tokio Susa dice Está cerca Dice En risco Es Hachi Yoyomi Hachi Yoyima Ay Dios De verdad Episodio número 9 Era tu testigo Era tu testigo En plan de Venga Paso de generación Esa es Hachi Yoyima ¿Ah? Por cierto, referencia A la 11 ¿Vale? Ay señor Es que no tengo palabras Es que no tengo palabras Gente, no tengo palabras Era Iviki Por cierto La de antes Fallo mío Ay De verdad A mí me da algo Gente O sea Es que No vais a ver Los putos sentimientos Que me han dado O sea Estoy emocionado No sois conscientes De verdad Bueno No sois conscientes Lo que Estas chicas Han hecho por mí No sois conscientes Y ya lo he dicho mil veces Algún día lo hablaré De lo que Me han ayudado Hostia Estoy emocionado Pero de verdad No tengo palabras De verdad O sea Es que Volverlas a ver Ya otra vez Otra vez Y no sean Pequeños fragmentos Que también me emocionan Pero verlas ya En un capítulo entero De verdad Que es que Es para irme Y bendecirlas De verdad No solo A ver Todo empezó Con Idol Master Los que lo saben Más antiguos Los que son más antiguos En el canal Saben que todo empezó Con Idol Master Conmigo Pero las Idol Me han ayudado con todo Incluida los likes Y al resto ¿Vale? Pero bueno No me voy a enrollar Ni me voy a poner más sentimental Ya estoy emocionado Ya de por sí Por ver el capítulo Ya mañana De verdad Mañana rompo llorar Y mira que todos los capítulos Estoy llorando Por ver Million Life Pero es que Este capítulo Me va a hacer llorar El 9 Mañana Me va a hacer llorar De una forma Que es que no está escrita Poco más que decir gente Yo aquí lo dejo Con toda emoción Y veremos Que nos depara el capítulo Para mañana Y nada más que decir Yo aquí lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima ¡Nanoes!